Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Eric Fukusaki desde Japón. Yo soy cantante, músico, compositor y productor. Y quiero felicitar a todas las mamis que están viendo este programa. Quiero agradecerles también a todas las madres del mundo por su ejemplo de cariño, su ejemplo de amor, su ejemplo de bondad, su ejemplo de paciencia, fuerza, coraje y sobre todo amor incondicional, que eso es lo que caracteriza a las madres. Y bueno, también quiero mandarle un saludo muy especial a mi mamá, Carmen, que tal vez esté viendo este show. Mamá, de verdad, muchas gracias por todo. Gracias por haberme dado luz. Gracias por acompañarme siempre en el teléfono cuando yo lo he necesitado darme tus consejos, por haberme dado la educación que recibí y por todo. Realmente, gracias a ti yo estoy acá, en Japón, y hago lo que puedo. No es fácil, pero ahí estoy. Bueno, el día de hoy quiero dedicarles a todos ustedes un par de temas. El primer tema es una canción que hace un tiempo colgué en las redes. Se titula Color Esperanza. Esta canción a mí me ha dado mucha fuerza en varias situaciones difíciles de la vida y realmente yo siempre pensé en compartir esta canción con el público japonés. Entonces he hecho una versión en japonés de esta canción y me gustaría que la escuchen. Se las dedico a todos ustedes con mucho cariño. Kibo no iro. Pero esta vez la voy a interpretar mitad japonés, mitad español. Ahí vamos. ¡Gracias! 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 El segundo tema que les voy a dedicar se titula Te Amaré Con la Paz de las Montañas Te Amaré Con la Paz de las Montañas Te Amaré Con Como me enseñaste a hacer Con un grito en carne viva Te Amaré En secreto y en silencio Te Amaré Arriesgando en lo prohibido Te Amaré En lo falso y en lo cierto Con el corazón abierto Por ser algo no perfecto Te Amaré Te Amaré Te Amaré Te Amaré Como no está permitido Te Amaré Te Amaré Como nunca se ha sabido Re czyn AmeriCity Y en lo falso y en lo falso Y en lo falso en lo falso Te Amaré Con el direction de las Montañas Te Amaré Con la Paz de las Montañas Te Amaré Con un poco de las Montañas Te Amaré En lo falso Y en lo falso Con tu mala ortografía y tu no saber perder Con defectos y manías, te amaré Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré, cuando ya no estés presente La, 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 seguirás siendo costumbre y te amaré Al caer de cada noche, esperaré A que seas luna llena y te amaré Y a pesar de todos estos, en señal de lo que fue Seguirás cerca y muy dentro Y te amaré Te amaré, te amaré, a golpe de recuerdo Te amaré, te amaré, hasta el último momento Seguirás cerca y muy dentro Te amaré Te amaré, te amaré, a golpe de recuerdo Te amaré, te amaré, te amaré Te amaré, a pesar de todo siempre Te amaré, siempre Te amaré, siempre Te amaré Gracias.